Un soldado canadiense pierde a sus hombres mientras combate contra los alemanes, sin embargo cuando se recupera de sus heridas decide desertar por razones personales, un tribunal lo detiene y planea castigarlo por sus acciones, sin embargo uno de ellos lo salve y lo envía a una oficina de reclutamiento, donde conocerá un joven asmático obstinado por querer enlistarse, y una enfermera de la que se enamorará, sin embargo volverá a combatir por un sentimiento más fuerte que el patriotismo. Hola que tal, bienvenidos a Locos for Movies, en esta ocasión les resumiré Pashendale, la película comienza contándonos que para 1917 Canadá contaba con menos de 8 millones de habitantes, la primera guerra mundial estaba en su apogeo y muchos soldados canadienses caían en combate, más o menos eran 600.000 que se habían enlistado para la guerra, uno de cada 10 hombres jamás regresó a casa, ahora nos trasladamos al campo de batalla, un sargento canadiense llamado Michael Dunn despierta después de haber estado desmayado, coge su fusil y busca protegerse, sus hombres luego lo alcanzan y se acomodan a su costado para protegerse, logran detectar un grupo de alemanes atrincherados en una iglesia, por lo que deciden separarse para sorprenderlos y liquidarlos, los alemanes logran herir a uno de ellos, por lo que el sargento va en su ayuda y lo lleva a un lado, el otro soldado que iba con él se queda quieto, ya que había sido herido gravemente, el sargento ahora solo tiene un soldado ileso, por lo que se acerca con una bandera blanca indicando su rendición, sin embargo el soldado que lo acompaña saca una granada y lo termina liquidando, el sargento se protege, usa el soldado muerto como escudo, activa la granada y la lanza a los alemanes acabando con ellos, ahora que está solo le queda asegurar el área, en el camino se encuentra con un joven alemán y lo apunta con su arma, este le pide que le perdone la vida, el sargento lo mira por un momento, pero luego cambia de opinión y lo atraviesa con la bayoneta, de pronto un fuego de artillería impacta cerca de él y lo hace volar, el sargento queda completamente aturdido y ve pasar en el cielo un ave blanca, después de estar desmayado por horas despierta en la enfermería, una atractiva joven llamada Sara le está atendiendo, el sargento queda atraído por ella y le pregunta su nombre, la enfermera se niega a dárselo y le pide que descanse, más tarde nos encontramos en la ciudad de Calgary, hay mucho movimiento y la gente camina muy tranquila, en ese lugar un joven David falta al trabajo por estar con su enamorada Cassie, a regresar a casa encuentra a su jefe con su hermana Sara, el hombre está ahí porque no es la primera vez que falta al trabajo y le pide que no se vuelva a repetir, en la noche David aparece en la casa de Cassie, la joven lo recibe y se entera que su enamorado quiere hablar con su padre el Dr. Walker, en eso el hombre aparece y lo hace pasar, tan solo para decirle a sus amigos que el joven no tiene el estatus para estar con su hija, David es consciente de su posición social y también sabe que eso puede cambiar si se enlista en el ejército, pero el problema es que sufre de asma, al día siguiente Michael ya es recuperado y llega a ese lugar, y es juzgado por tres hombres importantes en un pequeño tribunal, se le acusa de haber desertado después de haberse recuperado, el hombre menciona que se retiró porque no aceptó la medalla que le dieron, por haber matado a un joven soldado en el campo de batalla, luego se enteró que su madre había muerto y fue a visitarla a su tumba, la mujer murió al enterarse que su hijo perdió la vida en combate, cuando en realidad solo había desertado, el mayor Bernard intenta ayudar a su amigo y se comunica con los altos mandos, para informarles que Michael está enfermo y tiene neurastenia, una condición que se caracteriza por agotamiento físico y mental, de esta manera logra salvarle la vida y es asignado al área de reclutamiento, el sargento se despide de la enfermera sin saber cuál es su nombre, sin embargo una de sus compañeras le dice que se llama Sarah, el sargento Dobson luego lo alcanza, lo lleva a la oficina de reclutamiento y le indica cómo se trabaja en ese lugar, la edad mínima es 18 años, la medido 1,70 metros, de preferencia solteros, se descartan a los ciegos y sordos, y en especial a los asmáticos, ya que pueden morir si les alcanzan los gases tóxicos, finalmente le dice que revisó su expediente y lo estará observando, más tarde Dobson lleva a Michael a una exposición, donde lo presenta una gran audiencia, luego hace sentar a las mujeres, a los veteranos, a los jóvenes que tienen menos de 18 años, un grupo de jóvenes quedan parados entre los que está David, Dobson les dice que deben enlistarse para luchar por el rey y por su nación, Michael los observa, y recuerda que tienen casi la misma edad que el chico que liquidó, más tarde David se acerca a la oficina de reclutamiento, Michael se entera que el joven padece de asma y ya lo han rechazado más de una vez, por lo que también niegan aprobar su solicitud, en la noche el sargento llega a su habitación, pero tan pronto entra un hombre y lo agarra del cuello para acabar con él, Michael lo reduce y descubre que es su viejo amigo Roy, al hablar con él se entera que tampoco puede ir a combatir porque ha perdido un brazo, ambos luego llegan a un bar y Michael se separa por un momento, en eso aparece David mareado y empieza a provocar a Roy, el hombre lo lanza al suelo, pero antes de golpearlo Michael aparece y lo detiene, cuando Roy se va, Michael lleva al chico a su casa, y se entera que es el hermano de Sarah, para no desaprovechar esa oportunidad invita a la joven a dar un paseo, Sarah no acepta y le cuenta que su padre murió en el combate de Bim y Reich, Michael se siente un poco incómodo porque también combatió en ese lugar, decide dejar de molestarle y regresa a su casa, sin embargo al día siguiente la visita con dos caballos para llevarla a pasear, Sarah accede con mucho gusto, ambos avanzan por el campo hasta llegar a la antigua casa de Michael, cuando llegan al cementerio la joven le pide que le cuente sobre la batalla de Bim y Reich, Michael menciona que los canadienses lograron tomar la cima, lo que no pudieron hacer los británicos y franceses, momentos después se sientan al frente de un río a conversar, la joven sabe que el amor de Michael es sincero, y le da un beso antes de retirarse, días después el Dr. Walker muestra una audiencia en los desafíos que enfrentan los soldados en el campo de batalla, en particular los daños que son causados por armas de artillería, más tarde Dobson le dice a Michael que ya sabe de su relación con Sarah, y le advierte que deje de acercarse a ella, porque su padre fue un alemán que luchó en las líneas enemigas, por lo tanto la joven al ser su hija es una amenaza, y deben buscar la manera de deshacerse de ella, horas después el tribunal llama a Sarah para decidir qué hacer con ella, la joven que ha sido despedida de su trabajo no entiende por qué le están acusando, ya que desde el primer día solo se dedicó a cuidar a los enfermos, incluso ha vivido en Canadá toda su vida, sin embargo para Dobson eso no tiene ningún peso, ya que Sarah mantiene sus raíces alemanas, más tarde David descubre que su casa ha sido vandalizada, la palabra pinta de Hun, un término despectivo para un soldado alemán, Sarah luego le propone a su hermano mudarse a otro lugar, pero David no está de acuerdo porque ese es su hogar, y repudia a su padre por haberlo metido en eso, enojado sale de la casa sin decirle a su hermana dónde va, Michael luego visita a Sarah, y al saber que su hermano no está planea en ir a buscarlo, sin embargo nota que varios hombres están acercándose a la casa, por lo que le pide a la joven que salga por la puerta trasera, su plan es llevarla a su casa para que esté más protegida, además siente que está en deuda con ella y con su hermano, porque cree que acabó con su padre en el campo de batalla, más tarde David llega al cementerio y golpea la tumba de su padre mientras lo repudia, en eso llega Michael para llevárselo, el joven decide escapar, pero Michael lo persigue y se lanza encima de él cayendo al río, David se enoja con él por no haberlo aceptado en el ejército, Michael intenta explicarle que en la guerra no hay gloria como él cree, sino solo dolor y muerte, después de dejar a David a buen recaudo va en busca de Sarah, llegan a su habitación y le dice que duerme en su cama, Sarah luego le cuenta que se aplica morfina, ya que no puede dormir desde que perdió a su padre, horas después la joven necesita la medicina, y al no tenerla empieza a mostrar síntomas de extinencia, los días pasan y Michael trata de hacer que se sienta bien, tiempo después la joven muestra mejoría y ya no necesita el medicamento, más tarde David se encuentra con el Dr. Walker, el hombre le entrega un diagnóstico falso, donde indica que está sano y apto para servir a su patria, además le asegura que en cuanto sea aprobado aceptará que le pida la mano a su hija, cuando en realidad solo quiere deshacerse de él, Sarah le cuenta a Michael que por culpa de la guerra su familia se destrozó, además nunca pensó que su padre iba a morir en batalla, Michael menciona que acabó con muchos hombres, pero solo uno era demasiado joven, él sabía que no debía liquidarlo porque el alemán estaba indefenso, por lo que cree que en algún momento pagará por eso, Dobson recibe a David con los brazos abiertos al saber que puede enlistarse, además le dice que Michael es un cobarde, ya que hace creer a todos que tienen urastenia para no ir a la guerra, al día siguiente Sarah descubre que su hermano está listando sus maletas para ir a la guerra, desesperada le implora que se quede, incluso le promete que hablará con Michael para que lo ayude, David se niega a encontrarse con él porque es un cobarde, además le miente que él aprobó su enlistamiento, por otro lado el doctor ha organizado otra reunión, para brindar por los jóvenes que ya están rumbo a la batalla, en eso llega Sarah y confronta a Michael por haber aceptado que su hermano entre al ejército, el sargento sabe que Dobson lo hizo pero prefiere quedarse callado, en la noche Michael visita a Dobson y se sienta a su lado con un cuchillo, con el fin que firme un documento, donde aprueban su enlistamiento con un nombre diferente, ya que su plan es alcanzar a David y protegerlo de cualquier ataque, Dobson sin dudarlo firma el documento, y le avisa que pronto se volverán a ver, antes del amanecer Michael aprovecha en escribir una carta para Sarah, más tarde Cassie visita a la joven y le encuentra alistando sus maletas, Sarah le dice que dejará la casa porque está endeudada, Cassie le dice que hablará con su padre para que le den trabajo, además le cuenta que está comprometida con su hermano, ya que su padre aceptó su unión a cambio que se enliste en el ejército, para eso tuvo que elaborar un falso diagnóstico que el sargento Dobson aprobó, Sarah al saber la verdad se empieza a sentir mal, luego le dice a Cassie que su padre nunca aceptó que se uniera con David, por eso lo mandó a combatir porque sabe que no volverá con vida, luego llega a la antigua casa de Michael y encuentra la carta, el hombre le demuestra el amor que siente por ella, y luego se despide pidiéndole que no se muera, tres meses después los soldados canadienses se encuentran en la batalla de Pachendale, Michael aún está vivo y se mantiene en el mismo pelotón de David, a pesar que el joven no está de acuerdo en tenerlo cerca, en eso llega la policía militar y llama a Michael, cuando el soldado llega a la base el coronel lo reconoce, además Dobson ha llegado para acusarlo de falsificar sus documentos con otro apellido, con el fin de volver a entrar en combate, incluso pide llevárselo un consejo de guerra, sin embargo el coronel no le da su capricho, y ordena a Michael ser el líder de uno de los pelotones, también le informa que la batalla comenzó hace tres meses, la lluvia no ha parado y el campo está completamente enlodado, ahora solo depende de los oficiales buscar la manera de salir de ese lugar, un oficial luego le informa que su misión será usar el pueblo de Pachendale, para atacar tres objetivos alemanes, y luego atrincherarse en uno de los puntos, el coronel luego le pregunta por qué razón volvió a la batalla, ya que estaba más seguro donde lo habían enviado, el sargento le dice que solo lo hizo por amor, Dobson luego insiste en llevárselo, pero el coronel se niega, porque en esos momentos un soldado es más importante que una venganza personal, además le pide que se mantenga cerca porque también puede necesitarlo, Michael regresa para reunirse con su pelotón, pero de pronto una bomba se volará a su amigo, inmediatamente lo lleva al hospital y descubre que Sarah también está ahí, la joven se sorprende al verlo y le cuenta que llegó como voluntaria, y también porque sabía que lo iba a encontrar en ese lugar, Michael le dice que su hermano está muy bien, y horas después se vuelven a encontrar en una casa oscura y en ruinas, Michael la ve asustada y le pide que no se preocupe, ya que no combatirá porque su compañía solo es de apoyo, prometiéndole que llevará a su hermano a casa sano y salvo, ambos finalmente terminan en un encuentro, Sarah luego le entrega un medallón para que se lo dé a su hermano, más tarde Michael lleva su pelotón a lo más profundo del campo, y luego les ordena que se acomoden, sin embargo todos están incómodos ya que están llenos de agua y lodo, en eso David se horroriza al ver salir una rata de un cuerpo, Michael luego le entrega la medalla que le dio su hermana, el joven se siente mal por no comunicarse hasta el momento con ella, el sargento le dice que eso no importa en esos momentos, sino buscar la manera de salir con vida de ese lugar, a rato los canadienses observan sus relojes para prepararse para el ataque, momentos después se ordenan cargar la artillería y atacar a los alemanes, sin embargo el enemigo devuelve los ataques, uno de ellos termina dañando la base del coronel, desde el área de Michael también se logran ver los ataques, de pronto David empieza a tener un ataque de asma, en el refugio el mayor que estaba al mando termina muriendo, por lo que Dobson ahora debe tomar su puesto, el asma de David empieza a empeorar, pero Michael logra calmarlo a tiempo, en la base el general descubre que el octavo batallón ha lanzado una bengala para pedir apoyo, y al no tener comunicación con ellos se envió un escuadrón de 60 hombres para que los apoyen, Michael descubre que los alemanes están acercándose, por lo que ordena a sus hombres que se preparen para atacar, aunque eso no estaba planeado, el octavo batallón continúa siendo aplastado por los alemanes, el escuadrón logra llegar para apoyarlos, sin embargo los sobrevivientes del batallón deciden dejarlos para que ellos se encarguen, ya que han estado luchando por 8 horas seguidas, a pesar que el escuadrón solo cuenta con 60 hombres, a comparación del batallón que son casi 800, además no saben cuantos enemigos alemanes tienen al frente, por lo que rápidamente envían esa información a la base, el coronel sabe que si el octavo batallón se retira serán derrotados fácilmente, en el campo de batalla la compañía de ayuda está preparada para atacar, mientras Michael con sus hombres solo esperan que el enemigo se acerque para atacarlos, sin embargo estos deciden usar primero su artillería, y luego envían un batallón de alemanes, los soldados se dan cuenta que son demasiados, pero a pesar de eso los empiezan a atacar cuando los tienen cerca, tanto en el área de Michael como en el escuadrón de ayuda, el general se encuentra con el octavo batallón, y se preocupa al ver que se retiraron del campo de batalla, Dobson cree que es mejor retirarse porque no tienen otra opción, de pronto un ataque cae cerca a él, y los trozos de artillería lo atraviesan liquidándolo en segundos, por lo que el coronel nombra a su sucesor al mando, por otro lado los alemanes ya llegaron al área de Michael, y estos se enfrentan con lo que tienen, incluso usan los puños y su propia arma al no tener balas, el campo de batalla se convierte en una completa carnicería mezclada con lodo, algunos alemanes son muy jóvenes, y aterrados se observan confundidos a su alrededor sin saber que hacer, el coronel regresa a la base, y ordena a todos los soldados que se reúnan y salgan a apoyar, el combate continúa en el campo de batalla, un alemán atraviesa a Michael, este sujeta el arma y le ordena a David que lo liquide, el joven carga su arma y después de unos segundos dispara con mucho miedo, el escuadrón de apoyo logra espantar a los alemanes, David también observa a los alemanes escapar, por lo que se llena de rabia y decide ir tras ellos, sin embargo tropieza y cae en la trinchera enemiga, un alemán lo ve y lo apunta con su arma, de pronto una bomba cae cerca de ellos y hace estallar el lugar, Michael pasa lista y al no ver a David se empieza a preocupar, de pronto descubre que el joven está en el área enemiga, aprisionado en un pallet de madera y en forma de cruz, a pesar del peligro decide dejar a sus compañeros para ir en su rescate, los canadienses empiezan a disparar para protegerlo, los alemanes también empiezan a atacarlo y logran herirlo, aún así el hombre continúa avanzando, el jefe alemán de la trinchera ordena que dejen de atacar, al ver que Michael solo quiere rescatar a su amigo, el sargento se acerca a David y descubre que ya está muerto, el alemán entiende su dolor y deja que se lleven al joven, incluso ordena a dos de sus hombres que lo ayuden, Michael herido y con dificultad arrastra a David a través del campo, a manera de Jesús cuando cargó con su cruz, sin embargo está tan débil que se le hace difícil avanzar, de pronto una paloma blanca surca el cielo, todos quedan sorprendidos al verla, Michael recobra fuerzas, se levanta y comienza a avanzar, siendo observado por los soldados y todos los que se encuentran en la enfermería, sus compañeros terminan ayudándolo y comienza de nuevo el combate, David abre los ojos mostrando que solo se había desmayado, momentos después el coronel se entera que su batallón está listo para atacar, más tarde el doctor informa que deben hacer espacio para más heridos, además lograron tomar Pashendale, Sarah llega a la camilla de Michael y se da cuenta que está muy mal herido, el hombre le dice que su hermano se va a recuperar, le entrega el medallón y momentos después deja de respirar, Sarah queda completamente devastada, días después David que ha perdido una pierna, junto a Roy, Cassie y Sarah llegan a la tumba de Michael, después de dejar la medalla y rezar por él se retiran del lugar, tiempo después ese lugar se llena de tumbas de todos los muertos en combate, dando por finalizada la película. ¡Gracias! ¡Gracias!